Que es inútil que vuelva lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida yo no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy le enseño a la vida que me quiera llamar Es la historia de siempre un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencores ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más 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 temores, quiero vivir en paz, quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás.